12 de la noche y hoy toca entreno nocturno. Además, entreno nocturno desagradecido porque 1. Llevo todo el día y estoy destrozado. 2. Ni putas ganas que tengo de salir a entrenar. 3. Va a ser entreno de toda la noche y cuando llevo unos cuantos kilómetros en bici me va a tocar correr y luego sin dormir ponerme a trabajar en arroba gordon sin y 4. Salgo solo. Con lo cual el entreno de hoy es de los jodidos, de los de calidad y de los de cuando acabas el entreno de cena. Esto me ha servido, como siempre, para preparar la Powerade Young Force Madrid-Lisboa non-stop 775 kilómetros en 55 horas máximo. Madrid-Lisboa y antes de empezar ya estoy cansado. Es el típico día que tienes tan pocas ganas que hasta baste el suervamento que dices hoy la cosa va a ir. Y ya la típica noche que todo empieza mal, pues todo empieza mal. Ya salgo de casa y digo me falta algo. Coño, a 3 kilómetros me he dado cuenta que iba sin casco. Pues venga pa' casa a buscar el casco que esto sí, sin casco no se puede salir. Y a empezar el entreno ya de una puta vez, coño. Ahora sí, casco, montacargas lento y a entrenar de una vez. Joder, que ya sería hora. Pasados a Navidad, llegando a Badalona. Primera parte del entreno bastante llano, bastante rodador. Anda bastante pista en la Mallorca de Lisboa. Así que empezamos el llanito y ahora voy tirando por bien de la playa. Voy a pillar caminos del ascenso y empezará dentro de un rato. ¡Vamos, falla! Pues ya estamos en Mongat y esto que no veis aquí de fondo a mi izquierda, bueno a mi derecha al mar, tampoco lo veréis, pero bueno. Y a mi izquierda lo que está aquí al fondo es una cosa que es una pasada, porque es un wakeboard que tienen aquí montado con unas rampas cojonudas para hacer cable esquí. Y además puedes venir a nadar, con lo cual tienes un carril largo, 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 para cuando hay que hacer tiradas larguísimas tipo entreno del Ultraman. ¡Venga, seguimos! ¿Pican o no pican? Pues no. ¿No pica nada? Claro, no pica nada. Mal vamos. ¿Y qué espera pescar por aquí? ¿Que qué? ¿Que qué espera pescar? ¿Cómo que qué espero? ¿Que qué pez hay por aquí? Ah, mayormente sardos. Ah, sardos. Pues venga, que vaya bien la pesca del sardo. Venga. ¡Hasta luego! Madre mía, no soy el único friki que sale aquí a hacer deporte, aunque esto de tirar la caña se me da mejor a mí, pero no aquí en el mar. ¡Venga el paseillo que parece esto, verano azul, señora! Aquí para entrenar ya de entrada vamos mal, porque en la Madrid-Lisboa tendré que ir a una media de entre 15 y 20 para poder descansar alguna orilla. Y aquí, ¿qué cojones? A 10 y limitado. Que es que de esta manera no se puede llegar. ¡Ole mis cojones! Ya no sé dónde estoy, pero aquí hay eco, eco. Bueno, no sé dónde estoy, pero lo que está claro es que aquí hay coches que han venido a follar, ¿eh? Dos de la madrugada y míralos estos de fiesta, los cabrones, aquí delante del mar. Y yo pedaleando, tricu, 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 tricu. Seguimos por los caminitos ya de vuelta a Barcelona para llegar al kilómetro 50 y subir para la carretera de las aguas. Para hacer pista, para hacer subidita y para ver si vengo algún porcospino o alguna cosa de estas. Dos y media de la mañana, no sé dónde cojones estoy. Esto sé que está claro que es un polígono. Y lo que no está claro es de qué país es este polígono, ¿eh? Porque creo que es el primer sitio que son independentistas catalanes, catalanes a secas y españoles. Todo al mismo tiempo. En una misma empresa son de todo. Así me gusta. Integración máxima del nacionalismo catalán, del nacionalismo español y de Jordi Pujol también. Ahora lo entiendo todo. Estamos en Mercachina, coño, que hemos cambiado de país y no me había enterado yo de tanta bici que he hecho esta noche. No, no. Si al final va a ser verdad que estamos en China. Lo estoy viendo claro, ¿eh? Nuevo formato de carrera. Madrid-Lisboa, 775 kilómetros, perdido en un polígono industrial. A ver por aquí dónde cojones se sale. Ole tú. Esto parece 2001, una odisea del espacio. Pues nada, me gustaría decir que son las 7 de la mañana y que salgo a correr, pero son las 3 y media. Bueno, 3.45. Estoy hasta la polla. Estoy cansado. No he aguantado el entreno solo. Me duele todo. Y me voy para la cama. Lo digo algunas veces. Unos días se gana y otros se aprende. Hoy toca aprender y comerse con patatas lo de nunca te rindes, nunca te rindes. Pues venga. También habría sido más fácil decir, oye, pues mira, como nadie sabe que iba a subir este vídeo, pues no lo subas y se vea toda la mierda. El hecho de subirlo, pues claro, al final uno tiene un ego y aquí un amor propio. Vas a poder con todo. Pues hoy no ha sido así. Entonces, día de mierda, fiasco. Hacerlo solo, la verdad es que cuesta mucho más. Pero bueno, también es una buena experiencia de caras a la carrera, donde me va a tocar estar muchas, muchas horas solo. Así que nada, a seguir aprendiendo, a seguir sumando. Un entreno más. Un entreno bueno menos. Vamos, porque no ha salido, pero mañana otra vez ahí con Pep, que me anime. Me voy a reír del Pep, que vas a reventar, espero que revientes y así me animas. Venga, va. Hombre, el San Juan este ya era hora de bajarle los humos, ¿eh? Me cago en Dios.